¡Vaya San Jacinto el Cauca! ¡Se escucha llorar, mi lira! ¡Allá en San Jacinto el Cauca! ¡Se escucha llorar, mi lira! ¡Por una linda muchacha! ¡Rosalba la margentina! ¡Por una linda muchacha! ¡Rosalba la margentina! ¡Vaya San Jacinto el Cauca! ¡Y es que a nadie me lo humillo! ¡Soy una persona sobria! ¡Es el negro más sencillo que ha nacido aquí en Colombia! ¡Le voy a decir cantando! ¡Soy un hombre talentoso! ¡Y Calixto está celoso! ¡Por qué le quitó a Rolando! ¡Ay! ¡En el momento improvisto! ¡Le voy a decir cantando! ¡Como usted ha adoptado a Rolando! ¡A mí que me adopte Víctor! ¡A mí que me adopte Víctor! ¡Dice que Manuel Mosquera! ¡Es un hombre tan preciso! ¡Soltero y sin compromiso! ¡Y buscando quien lo quiera! ¡Digo en lujo en el detalle! ¡Lo debe de comprender! ¡Lo mismo que Juan José! ¡Que a rato para arriba en el valle! ¡Ama lo yo yo! ¡Ama lo yo yo quisiera! ¡Ama lo yo yo quisiera! ¡Es que no es lo que yo decía! ¡Que venga Martín Elías! ¡A cantarle a Manuel Mosquera! ¡Y señor! ¡Que venga Martín Elías! ¡Que venga Martín Elías! ¡Que la gente lo desea! ¡No haga ni Dios me desvía! ¡Que anda buscando pelea! ¡Hasta que amanece el día! ¡Porque yo soy un prodigio! ¡Ya se fue Dios me desvía! ¡Pero aquí dejó a su hijo! ¡Ese es un cantante bueno! ¡El que el corazón le une! ¡A Dios me dé y que quererlo! ¡Con defecto y con virtud! ¡Mis palabras son distintas! ¡Oiga lo que digo yo! ¡Que ha sido el mejor artista! ¡Ay que ha parido el folclore! ¡Nada más le veo el rostro! ¡Lo debe de comprender! ¡Pero que de atrás del hombre venimos nosotros! ¡Yo resuelvo este dilema! ¡A Dios me dé y yo lo quiero! ¡Y a pesar de sus problemas! ¡Él sigue siendo el primero! ¡Mis palabras son sinceras! ¡Oiga lo que digo yo! ¡Mis palabras son sinceras! ¡Oiga lo que digo yo! ¡Que viva Víctor Mosquera! ¡Que es mi hermanito mayor! ¡Hace que amanezca el día! ¡Es que Pedro no me reproche! ¡Y que lo diga José! ¡Ay si son mentiras mías! ¡Yo me desinteligente! ¡Y es muy bonito su canto! ¡Y es el corazón más fuerte! ¡Que ha nacido en el vallenato! ¡Soy un hombre inteligente! ¡Espero yo se lo dije! ¡Soy un hombre inteligente! ¡Luis Mario yo se lo dije! ¡Y además de ser muy fuerte! ¡Ay Luis Mario es muy humilde! ¡Me voy a decir mi canto! ¡Lo digo porque lo quise! ¡La humildad nunca se dice! ¡Se demuestra con los actos! ¡Me llamo Martín Elías! ¡Oigan lo que digo yo! ¡Por eso Dios me desvía! ¡Ay siempre será el mejor! ¡Con cariño le demuestro! ¡Su papá es un gran cantor! ¡Diomedes no es el mejor! ¡Diomedes es un gran maestro! ¡Yo no le siento temor! ¡Hace que amanezca el día! ¡Y si no es Dios me desvía! ¡Dígame quién es el mejor! ¡Y si no es Dios me desvía! ¡Cuándo se habla de cantante! ¡Y antes que amanezca el día! ¡Le hablo de Gorgio Yate! ¡Porque ese es un gran baluarte! ¡De este folclor vallenato! ¡A ese hombre lo quiero tanto! ¡Yo lo llevo en mi memoria! ¡Hace parte de la historia! ¡Nada más le veo el rostro! ¡Y ahora hablando de vosotros! ¡Yo lo digo en esta fiesta! ¡Hombre el papá de nosotros! ¡Se llama Poncho Zuleta! ¡Le voy a decir cantando! ¡Le voy a decir cantando! ¡Yo con ninguno me meto! ¡Todo el mundo anda peleando! ¡Y Poncho sigue en su puesto! ¡Mis palabras se respetan! ¡Mis palabras se respetan! ¡Ay, yo no siento temor! ¡Que viva Poncho Zuleta! ¡Pero Dios me dé mejor! ¡Ay! ¡Yo no es que me crea el mejor! ¡Ay! ¡Yo no es que me crea el mejor! ¡Cantando con fundamento! ¡Lo que sí es que le hago peso! ¡Al que se crea superior! ¡Porque soy un vencedor! ¡Y que tiene mucha talla! ¡El talento no me falla! ¡Le voy a decir por qué! ¡Yo canto de buena fe! ¡Todo el mundo me respalda! ¡Y aquí les dejo mi alma! ¡Ondo cuenten estos versos! ¡Para que queden satisfechos! ¡Con este talento mío! ¡Yo vivo en orgullecío! ¡Antes que amanezque el día! ¡Yo quiero a Martín Elías! ¡Como quiero a Rafa el Santo! ¡A ustedes los quiero tanto! ¡Yo soy hijo de su padre! ¡Y el corazón se me abre! ¡Hoy cantando en esta noche! ¡Aquí se formó el jolgoche! ¡En este verso distinto! ¡Para el hijo de Calixto! ¡El que se llama Rosando! ¡Yo le estoy improvisando! ¡Estos versos de mi mente! ¡Quiero que tengan presente! ¡Quiero hablarles de Diomedes! ¡Es el cantante de ustedes! ¡El que tiene disciplina! ¡Con su voz tan distinguida! ¡Él grabó con Náferito! ¡Hizo dos discos bonitos! ¡Al lado del Debe López! ¡Yo lo digo en esta noche! ¡Que después grabó con Juancho! ¡Después se unió con Golacho! ¡Después el Cocha Molina! ¡Cantando con disciplina! ¡Él volvió con Juancho Roy! ¡Lo digo en el día de hoy! ¡Para que nadie se estrelle! ¡Él grabó con Franco Arguelle! ¡Como se los dijo Iván! ¡Él nunca ha tenido afán! ¡Quiero mucho Iván Zuleta! ¡Que Dios bendiga esta fiesta! ¡De una forma distinguida! ¡Cantando con disciplina! ¡Le voy a decir cantando! ¡Si Alvarito se descuida! ¡Hombre graba con Rolando! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! Ja! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Hombrecillo Méndez Díaz! ¡Hombrecillo Méndez Díaz! Se une con Rolandón Aprendo a tocar acordeón Y grabo con Martín Elías Como Dios Medes no hay otro Y eso nunca nacería Y si nace no se cría Si se cría se vuelve loco Ejemplo para nosotros Como dice Rafa el Santo Mi gente los quiero tanto Padre de mi dinastía Que se escuche el fuerte aplauso Para el gran Dios Medes Díaz ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la bolina! ¡A la coca! ¡A la verga chicos! ¡A la verga chicos! ¡A la verga chicos! Ahora todo el mundo, por favor, abajito, abajito. Todo el que le guste esta música, que se me ponga de pie. Arriba todo el mundo. Arriba, de pie a todo el mundo, de pie, de pie. Vamos, el chino, arriba. Vale, Víctor. ¡Viva Santa Marta! Ahí. Pare de bola esto. Por allá anda un huracán que quiere acabar de Homedes. Por allá anda un huracán que quiere acabar de Homedes, pero poca fuerza tiene. No lo puede tambalear. Yo estoy hablando de Iván, del mismo Iván Zuleta, el que no vino a esta fiesta, es como un hermano mío, en su talento confío, pero yo soy superior, no es que yo me crea el mejor, pero yo soy su maestro, con mis versos lo demuestro a cada parte que voy. Todos saben que yo soy, soy el gran Luis Mario Ñate, yo soy ese gran baluarte de este folclor vallenato, a ustedes los quiero tanto, yo soy nacido en San Juan, soy quien canta sin afán, yo soy ese gran cantante, si no puede con Iván, que busque a Luis Mario Ñate.